hola muy buenas bienvenidos indios soberano en este vídeo está el proyecto de terra que ha pasado con el proyecto de terra se ha ido al garete se ha ido al garete 97,18 por ciento el día de hoy y habíamos acumulado de una caída de si os fijáis en el gráfico semanal es que esto no hay por dónde cogerlo una caída de de casi un 100% de un 99,99 por ciento estamos en dos centavos en bueno ahora que estoy editando el vídeo y os quería añadir este clip ha bajado ha seguido bajando el precio de luna a prácticamente un centavo he comprado 10 dólares de luna unos mil lunas para ver por las risas a ver qué pasa y veremos igual os hago otro vídeo comentándose esto pero bueno he comprado mil lunas para que sepáis por las risas a un nivel más alto del que está ahora pero va a ser muy improbable prácticamente imposible que vuelva a recuperar estos niveles de precio porque porque lo digo porque el el paro st que es que son las stablecoins en este proyecto de de terra la stablecoin usb ha caído ha perdido la paridad se especula casi un ataque vamos a analizar luego de cómo se llevó a casa se haya podido llevar a cabo este ataque al protocolo de terra y cómo ha derivado en esta caída en el peg en la paridad uno a uno del usb frente al usb dólar y hemos llegado a haber llegando a haber una caída de al entorno de 0 20 son estivo el coin que caiga a 0 20 ya no no tiene ningún sentido y que aparte que esto suceda y no hayan sacado de un plan de recuperación y no se no haya sido exitoso se siga manteniendo en esta zona no recupera otra vez el peg la paridad uno a uno pues es una razón por la razón principal por la que postera luna está cayendo a los infiernos está cayendo y si fijáis pues aquí estaba en la luna fija el proyecto estaba aquí luna y ahora pues está en terra está ahora mismo pues más cerca de terra que de luna está en terra está en fucking 0 y eso porque el proyecto cualquier proyecto ya sea de bitcoin o cualquier otro ecosistema y si pierdes la confianza si tú creas un producto que es el usb el este y pierde la paridad 11 y no sacas una solución decente o las formas que con las que has llevado a cabo ese proyecto no eran buenas que se estaba viendo que al final no han sido buenas porque estábamos tierra y bueno de rey su bueno sucio dugón pues están haciendo compras de bitcoin para las reservas porque estaban reservas para su protocolo yo creo que era para su protocolo de ancho al protocol que estaba dando unos unos rendimientos de un 20 por ciento por mantener tu st y para mantener esos rendimientos pues tenían que comprar y tenían que tener una o para mantenerlos o para mantener esa paridad pues necesitaban una reserva que no sé por qué no tenían dólares y compraron bitcoin porque el bitcoin es a tener reserva y con está bien pero si tienes que hacer unos pagos de un 20 por ciento por cada cantidad que te están metiendo es civil que sube todo perfecto estás también ganando dinero pero cuando bitcoin se te viene en contra que es lo que ha pasado que bitcoin y el mercado fijaros el mercado viene con muchas caídas y fijáis vamos a poner el mercado el mercado viene con muchísimas caídas entonces terra tenía como 42 mil bitcoins en sus reservas y se ha visto obligado también porque ha sufrido un ataque que vamos a comentarlo luego que haya tenido un ataque se ha visto obligado a vender sus bitcoin que es el precio de compra rondaba entre los 40 mil y ahora fijaros dónde está bitcoin en respecto a bitcoin el resto de mercados tranquilos cuando tenemos caídas en proyectos que no han perdido los fundamentales hay que estar tranquilos y los vamos a analizar y el resto de decreto una son de jodear pero no las 5 pero se si va a doge que haré otro vídeo de esas mierdas y bueno estas son jodear pero cuando un proyecto de verdad no intentéis invertir en luna porque haya caído a los infiernos porque os penséis que vais a hacer un 100 x porque va a volver aquí es prácticamente imposible y cuando un proyecto pierde la confianza pierde los fundamentales no hay análisis que valga no hay el precio cae no se puede hacer un análisis porque el valor intrínseco también ha caído por ejemplo bitcoin precio cae pero su valor intrínseco o se mantiene o sube el valor fundamental sigue intacto entonces es cuando tú aprovechas la caída para e aprovechas el rey su guarda el riesgo recompensa para volver para que bitcoin vuelva sus valores reales de mercado pero terraluna pues está en la mierda ha perdido la confianza de esos inversores y veremos qué pasa en el futuro pero tiene pinta de que va a ir a hacer apio tiene muchísima pinta de que va a ir a hacer y bueno nada eso os quería comentar si sois holders de inversores de luna pues ya lo siento mucho pero eso creo que yo os lo he dicho antes sin más no os comáis mucho la cabeza o sea si tenéis todos vuestros ahorros entiendo que que os haya fastidiado se haya joriviado pero no lo vendéis ahora porque es posible que vaya a cero pero hay una remota posibilidad de que de que vuelva a niveles más altos de los que está ahora que está en tres céntimos porque que lo rescaten y lo podéis vender más alto entonces esto podría pasar si finalmente pues el ust recupera su paridad 11 otra vez no sé de qué forma lo van a hacer pero si recupera va a ser buena noticia y pues es mejor que venderlo ahora o sea por ejemplo los que tenían usb en el protocolo de ancho normal sin más teniendo un usb que haces vendiendo usb a 0 20 con 0 30 0 40 que haces porque que haces vendiendo aquí o sea una stable contigo espérate porque lo más seguro es que vayan a buscar un método para recuperarlo eso sí el protocolo de terra que es el protocolo principal no 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 va a volver a ser el mismo o sea porque se ha perdido la confianza después de esto pero no vendas abajo es que es como en todo no vendas abajo vale y eso de terra pues si lo tienes ahora en 22 3 céntimos pues manténlo no lo vas a vender por por nada y eso vamos a ir ahora con las con las pautas de cómo ha podido ser el posible ataque bueno vamos a ir rápidamente a las causas de que ha podido pasar con el proyecto porque porque ha caído porque ha perdido la paridad el ust se especula en la comunidad está especulando a que ha podido ser un posible ataque pues al pez a la paridad 1 1 del w7 vale pues el proyecto de terra venía haciendo alguna cosa mal que era comprar bitcoin entonces necesitaba se estaba especulando que necesitaba bitcoin y por eso estaba comprando bitcoin para bueno se decía que para mantener como reserva para mantener la paridad 1 1 con ost pero para mantener una reserva de paridad ust simplemente con mantener dólares que basta entonces por qué compraron bitcoin en vez de en vez de mantenerlo en dólares pues se cree que pues que ese bitcoin se compró para mantener uno de los proyectos principales también de de terra que es ancho el protocolo que estaba en de unos porcentajes por holdear tu ust y mantenerlo ahí creo que era un 20% de ip y y creo que necesitaban comprar ese bitcoin para mantener esa pues ese se dice que ahora es un esquema ponzi por porque pues ha fracasado al final entonces todo es muy bonito no entonces tú compras compraron esos bitcoin entonces todo es muy bonito cuando cuando el precio sube cuando todo está subiendo entonces porque ellos a la vez que sube pues genera más dinero pero cuando es el mercado se les viene en contra pues ese bitcoin que tienen como reservas lo tuvieron que prestar entonces el balance no sé si el balance de terra era de unos 42.000 bitcoin y tuvieron que prestarlo todo venderlo todo para intentar volver a recuperar la paridad pero como veis no han estado ni cerca de recuperarla el que seguimos en 061 tras esta caída el el ceo de terraform labs el dunon que bueno que ha hecho ya bastante es un personaje bastante interesante que hace bastante interesante es un personaje en secas que hace hacía tweets pues criticando a la gente o en todo menospreciar a la gente o otros proyectos como por ejemplo de cardano que se burlaba de porque de como cardano bajaba mientras que terra subía y ahora veis que el karma pues ha hecho de las suyas y pues el de uno en este personaje pues cuando se derrumbó pues terra se derrumbó al 97% y el UST pues un 75% inventó un plan o puso un plan en unos tweets sobre un plan de recuperación de esa paridad 1 a 1 del peg de UST pero de momento como veis pues seguimos en 061 y no ha servido para nada y ha generado mucha justo cuando lanzó esa noticia pues el precio de terra siguió cayendo y si estábamos que ya no sé ni dónde estábamos estábamos en este entorno en este día en 31 vamos a poner a ver 4 horas si recuerdo que yo lo estaba operando aquí es que fijaros los que los que lo operaron en el short cuando se pueden ir pues se pusieron en corto aquí fijaros las ganancias que han acumulado yo lo estaba mirando aquí cuando bueno también lo mire aquí pero cuando el dulón presentó la pues el plan este de recuperar la paridad pues fijaros lo que hizo el precio creo que subió un poco y luego los han peado los otros 90% más de un 90% es que estamos esto está muerto ya está muerto está se va a ir a cero es que es no sé si lo van a rescatar al final pero tiene más probable es que acaba yéndose a cero cercano a cero no es bueno que se especulaba con que se está especulando en twitter o que han estado comentando la gente pues se ha comentado de casi un posible ataque al protocolo de terra protocolo de ost y que este atacante pues ha podido hacer más de 800 millones de dólares ya que habría como obligado a vender esa liquidez de bitcoin que tenía y de esta forma pues hacer este dinero bueno y aquí estaría la forma de que de cómo atacaron el proyecto de luna de ost dice que se compraron millones de ost luego pidió prestados los mil millones de dólares y mtc también se hizo se hizo fans sobre el peor sobre la paridad 1 1 y después de todo eso pues vendió estos precios mil millones prestados al mercado para desencadenar pánico que desencadenó esa pérdida del 11 de la paridad 1 1 y ese efecto cascada liquidación del proyecto de ost que cayó a los 0 20 también derivado al proyecto de terra que es el que soporta el el ost bueno de esta manera quería dejaros el vídeo como os he comentado en resumen pues terra está está acabado cuando una cuando un proyecto pierde la confianza de sus inversores y hace una cagada monumental de éstas no no hay por dónde cogerlo no se puede volver es muy difícil que se vuelva a recuperar y por eso os digo que no penséis que por cara esté bajo porque ahora esté en entornos bajos de market cap vaya a volver a recuperar su market cap porque es muy muy improbable activamente imposible y lo más probable es que se vaya a cero porque es un proyecto que ha perdido la confianza por parte de sus inversores que es el factor más importante en estos mercados esto tendrá también bueno está teniendo afecciones negativas al resto del mercado e incluso a bitcoin que ahora está también cayendo pero eso no tiene nada que ver con el valor del resto de criptomonedas o de bitcoin si este bitcoin el resto de criptomonedas cae es interesante analizarlos porque porque el fundamental sigue constante sigue hay un fundamental fuerte y el precio se está devaluando entonces es interesante comentarlo por ejemplo en bitcoin o en otras criptomonedas pero en terra es fundamental si se ha perdido y el precio ha caído entonces no es interesante comprar bueno una vez habiendo aclarado eso espero que os haya gustado el vídeo dejar un me gusta suscribiros activar la camarita de notificaciones para estar notificados de todo lo que vaya subiendo un nuevo de terra o de nuevos proyectos y nada espero que os haya gustado y nos vemos hasta la próxima